Número 3. Buscas información. Estamos en la era de la información. Es maravilloso por una parte. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar canto, ni libros ni nada. Había muy poca bibliografía, la música que teníamos nos la prestábamos de uno a otro, grabábamos en casete, los discos de vinilo. La maestra Naya era la que más tenía información y más música, y ella la pobre nos dejaba y nosotros grabábamos porque era la única forma de escuchar y de ver una ópera y de escuchar una ópera y música en general, música que nos interesaba para nuestra carrera. Entonces, bueno, era muy difícil. Actualmente, con YouTube y con todo este despliegue enorme de información que tenemos, pues bueno, lo primero que hacemos es, cuando queremos conocer algo e introducirnos en este mundillo, pues es buscar información. Aquí es donde se forma el lío, porque entonces vemos que existen maestros de canto de toda la vida, los maestros de canto, y los coach vocal, los vocal coach. Se pueden haber tutoriales, que si unos dicen una cosa, que si dicen otra, al final todos dicen lo mismo, pero de formas diferentes, en fin. Y entonces viene la duda, maestro, coach, coach, maestro. A ver, a mí me parece una chorrada como un castillo. Perdonando. El coach está de moda. Vale, el maestro de canto es el coach de toda la vida, pero que ahora, bueno, con ese anglicismo como que suena muy cool y suena. ¿Qué pasa? El coach vocal está más enfocado al canto popular, no se dedica al canto lírico, ¿vale? Entonces, si te pones a pensar en la palabra coach, pues coach en inglés es entrenador. ¿Y qué somos los maestros de canto? Pues somos entrenadores vocales, que tenemos una metodología que llevamos mil millones de años estudiando, metodologías que están más que probadas, y que, por supuesto, enfocamos a tu tipo de voz, a tu registro, a tus particularidades, y nos convertimos en entrenadores vocales. Es así, no tiene más lío, no tiene más, más historia. Vamos, en fin, que un maestro de canto es un vocal coach. Sí, maestro de canto de toda la vida, y el coach es, bueno, pues está más enfocado quizás al canto popular. Vamos al número cuatro. Escoger maestro. Esto es un punto importante, el escoger maestro. Empiezas a probar y empiezas a experimentar, y bueno, a veces ni siquiera le das tiempo a estos maestros para lo que te están enseñando tenga efecto. Recordemos que ellos van aplicando las técnicas a ti, y tú también, bueno, pues tienes que entender lo que te están explicando y aplicarlo al propio instrumento. No tenemos un librito, no tenemos una varita mágica, y bueno, a través de imágenes, de sensaciones, pues se va creando la técnica. El maestro te guía, te entrena, pone herramienta en tus manos, que sólo tú luego podrás utilizar como buenamente puedas y como buenamente hayas aprendido. El maestro ya ha pasado por lo que tú estás empezando a pasar, y tendrá la experiencia suficiente y el dominio de la metodología para adaptarla a tu voz y a tu instrumento, que hemos dicho que es único. Si a ti te gusta experimentar, no está mal, no está mal. Eso sí, cuidado con el más mínimo indicio de cansancio o de daño, ¿vale? Eso sí, tienes que tener muchísimo cuidado. Si tú ves que empiezas a probar en casa, eso está muy bien, los experimentos, pero, ojito, con el daño que te puedas hacer. Si empiezas a cansarte o demás, déjalo, algo está sucediendo. Porque no tienes un maestro que te guíe y entonces, bueno, pues te puedes hacer daño. O pueden venir esos vicios vocales que luego son tan difíciles de quitar. Toma clases, toma clases, vete a que te escuchen, porque lo que quizás a ti te suena genial y divino de la muerte, pues quizás es incorrecto y estás tensando músculo y estás haciendo lo que buenamente puedes, pero que no está bien. Por supuesto que no podrás valorar el trabajo del maestro ya que no cuentas con el suficiente criterio de evaluación como para hacerlo. Pero te voy a dar tres consejos para escogerlo, para estar con un maestro. Número uno, ten en cuenta su forma de explicar, es decir, que puedas entender su metodología, que tenga una metodología, una forma de explicarte, que sea asequible, fácil, dinámica y principalmente muy clara, que tú le puedas entender. Número dos, que tenga una actitud firme en la enseñanza para guiarte, pero eso sí, que te guíe con cariño y que nunca te haga sentir mal, que no te haga sembrar inseguridades en ti. He escuchado los otros días en Radio Clásica, me quedé de piedra, estaban hablando de Pórpora, el italiano, el compositor que además fue profesor de canto y bueno de muchos castratis. Y bueno, la historia era tremenda porque decían que enseñaba, que humillaba, que los llamaba de imbéciles. Bueno, era una cosa pero descomunal y muchos, como les gustaba tanto como él enseñaba, pues lo aguantaban. Y yo decía, yo no hubiera podido aguantar. A mí que no me tratan mal, pues mira, pues no aprendo, ¿sabes? A ver, así no. Y yo creo que como todo en la vida, ¿no? Si nos maltratan, pero sea maestro, sea quien sea. No se puede maltratar jamás. Tú porque seas maestro no puedes maltratar a un alumno y llamarle imbéciles. Sí, porque se han aparecido alumnos, a mí han venido alumnos a mí que decían que sus maestros los trataban mal porque pensaban que era una forma de, bueno, pues de ser firmes, de enseñarles una enseñanza fuerte y de, ¿sabes? No sé, yo creo que así con sangre no entra la enseñanza, no creo que sea así. Hombre, pues sí, con firmeza, porque tú estás convencido de lo que le quieres enseñar y tú quieres que ese alumno lo entienda, pero con un cariño y con un, oye, no hay por qué humillar ni desmoralizar a nadie porque luego esa persona no va a poder cantar en la vida, pero ¿cómo va a cantar? Y número tres. Si ves que llevas un tiempo y te sientes estancado, cambia, cambia de maestro, no pasa nada. Aire nuevo, una experiencia nueva, explicaciones nuevas, nuevos puntos de vista. La figura del maestro se convierte en algo muy especial para ti, al igual que es importantísimo que tú sientas que es recíproco, que tú también eres importante para él. Él está trabajando para que logres entender y puedas reproducir sus enseñanzas. El maestro creo que te entrega sus tesoros más valiosos, creo que nos entregamos de todo corazón, en pos de que aprendas, a veces te dejas la vida y, ah, sí, ya lo hacía, ahora levanta, ah, ¿no? ¿Y todo para qué? Pues para que brilles y para que logres tus sueños. Tú confías en él, te pones en sus manos para que te moldee y puedas conseguir esos sueños y proyectos que te has propuesto. Eso sí, aprovecha, aprovecha cada enseñanza, cada consejo, haz los tuyos y eso sí, confía.